¿Por qué quería yo hablar con los jóvenes? Pues por una razón que ha dicho Cristina en primer lugar. Porque hoy hay muchos jóvenes españoles, como vosotros, muchas jóvenes españoles, españoles y españolas que tienen hipotecado su futuro porque quieren trabajar y porque no lo pueden hacer. Porque uno de cada dos de nuestros jóvenes hoy en España están en paro. Tenemos la tasa de paro, ya lo sabéis, más alta con diferencia de los países de nuestro entorno. Pero no solo es que duplique, es que triplica en algunas ocasiones la tasa de paro de los países de nuestro entorno. Y además de ello tenemos una situación gravísima con nuestro modelo educativo que ha hecho que en España tengamos nada más y nada menos que un 30% de fracaso escolar, como sabéis muy bien. Y es un binomio este, el del fracaso escolar y el del paro, que van de la mano y que dan además muy malos resultados. Pero además de ello, además de este problema de falta de empleo que tienen nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que tienen empleo, también casi todos ellos tienen un empleo precario, como sabéis muy bien y lo hemos comentado muchas veces con algunos de los que estáis aquí, o tienen un empleo precario o tienen un empleo que les da una gran inestabilidad y que no tienen ningún tipo de cobertura social. En mis tiempos, cuando yo era joven como vosotros, o tan joven como vosotros, porque algo todavía soy, se hablaba de los contratos basura. Se acordará Carmen, que está aquí conmigo, y se acordará también Maravillas Falcón, que es de mi generación. En nuestro tiempo se hablaba de los contratos basura. Y Carmen también se acuerda de los contratos basura, ¿verdad que soy alcaldesa? Hoy a los jóvenes se les ofrece que tienen que optar entre estar en paro o tener un contrato, que casi siempre es un contrato en precario, o un contrato que no tiene ningún tipo de cobertura social. Esto es lo que le ofrece el Partido Socialista a los jóvenes. Y además resulta que para arreglar la situación, pues el gobierno hace muy poco tiempo, hizo lo que ellos llamaban una reforma laboral, que no ha sido nada más que una forma y una manera de encubrir lo que verdaderamente ha sido un abaratamiento del despido, porque es para lo único que ha valido la reforma laboral del Partido Socialista, lamentablemente, porque no ha sido una reforma laboral que sirva para crear empleo, todo lo contrario. Y el pasado verano, todavía era verano, pues hizo ese parche, que sabéis muy bien los jóvenes, que ha hecho que muchos jóvenes de nuestro país, casi todos los que trabajan, se vean obligados a ir encadenando un contrato temporal con otro contrato temporal. Es decir, a vivir eternamente como becarios y a quitarles toda posibilidad de tener una confianza y una seguridad de tener la vida más o menos encauzada, de tal manera, y también me lo habéis dicho muchas veces, que no podéis emanciparos, dejar de vivir con vuestros padres, no podéis acceder a una vivienda, bien sea para comprarla o bien sea para alquilarla, no podéis formar una familia, no podéis iros a vivir a una casa o alquilar una casa con vuestra pareja, no podéis comenzar vuestro proyecto individual o en pareja o en familia, o no podéis tener hijos. Y aquí hay muchos jóvenes, padres y madres también. ¿Qué quiere hacer el Partido Popular? Y lo lleva planteando durante toda la legislatura. Ayudar a nuestros emprendedores. Y de nuestros emprendedores hay unos muy especiales, que son los jóvenes. Los jóvenes que quieren montar un pequeño negocio, una pequeña industria, que quieren ser autónomos. Los jóvenes que quieren crear ellos mismos su propio puesto de trabajo. Y por eso hemos dicho que vamos a ayudar a los jóvenes emprendedores, también desde el gobierno de Castilla-La Mancha con nuestra ley de emprendedores. Y que el futuro gobierno, un futuro gobierno de Mariano Rajoy, ayudará a aquellos jóvenes emprendedores que quieran contratar a trabajadores, que no sean socios de las pequeñas empresas o negocios que puedan empezar a montar, ayudándoles con una ayuda de 3.000 euros por cada nuevo trabajador. que ayudará a las nuevas empresas que se creen por jóvenes en el ámbito de la tecnología y de las nuevas tecnologías, que es una parcela especialmente muy, muy representativa entre nuestros jóvenes a la hora de montar una línea de negocio. Precisamente por eso el Partido Popular tiene propuestas en este ámbito para ayudar a nuestra gente joven a salir. A salir hacia adelante, porque hoy a lo que les ayuda el gobierno socialista es solo a salir fuera, nada más. Ya decía el propio gobierno que los jóvenes que quieran trabajar que se vayan fuera de España, no. A todos los que estamos aquí, y a mí desde luego me parece muy bien que aquellos jóvenes que quieran conocer mundo puedan irse fuera y es una experiencia muy positiva para los que la puedan hacer. Pero que no lo tengan que hacer por obligación. Venía leyendo unos datos cuando venía para acá que de cada 10 jóvenes españoles, 8 se irían a trabajar fuera si lo pudieran hacer. Y está muy bien que se quiera conocer mundo. Lo que ya está menos bien es que todo vuestro talento y toda vuestra energía se nos vaya fuera. Eso ya no lo queremos los demás. Porque es que entonces España no va a tener futuro. Porque el futuro sois vosotros. Eso lo tenemos meridianamente claro. Y queremos que nuestro futuro pueda encontrar su futuro aquí, en España. Que si queréis irse fuera, si os queréis ir fuera, que os vayáis. Pero que podáis encontrar vuestro futuro aquí. Podáis crear vuestro proyecto individual, personal, vuestro proyecto de vida aquí, en vuestro país. Y que lo podéis hacer con todas las garantías y con toda la seguridad. Eso es lo que queremos hacer. La educación. La educación. Pues fijaos bien. Hay muchos de vosotros que ni siquiera habríais nacido cuando un señor que se llama Pérez Rubalcaba, que hoy es candidato a la presidencia del gobierno, hizo y fue protagonista de una ley de educación, de una normativa de educación que ha sido nefasta para nuestra juventud. Y que ha provocado que hoy, con ese modelo educativo, tengamos en España nada más y nada menos que más de un 30% de fracaso escolar. Es decir, de cada 100 chicos y chicas estudiando la educación secundaria obligatoria en España, hay 30 que no terminan esa educación secundaria obligatoria. Esto es dramático. Y esto lo vivís vosotros todos los días con vuestros amigos y con vuestros hermanos, ¿verdad que sí? Sí. Es dramático. El que fue secretario de Estado de Educación y luego ministro de Educación y que nos hizo la LOXE, que ha sido más que un fracaso de modelo educativo, que lo ha sido, ha sido el fracaso del modelo educativo del Partido Socialista que nos lo ha aplicado en España. ¿Qué hemos planteado nosotros desde hace mucho tiempo? Y el gobierno no quiso porque lo intentamos, cambiar el modelo educativo. Y yo creo que todo el mundo tiene bien claro que hay que cambiar el modelo educativo. Todo el mundo tiene bien claro en nuestro país, lo tienen los estudiantes y los tienen los padres de los niños pequeños, de los menos pequeños, de los jóvenes, bien sean jóvenes que estén terminando el bachillerato, su formación profesional o que estén en la universidad. Que el modelo educativo no vale, no sirve. Y necesitamos un modelo educativo que aspire a fomentar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de vosotros mismos. Necesitamos un modelo educativo que aspire a la excelencia. Necesitamos un modelo educativo que garantice la absoluta igualdad de oportunidades. Y con el Partido Popular queremos un modelo educativo que haga que la educación pública sea la educación de mejor calidad en España. La de mejor calidad. Y un modelo de universidad que haga verdad y realidad algo que se lleva demandando hace mucho tiempo en nuestro país. Que sea verdad el binomio universidad-empresa. Y que las universidades tengan unos currículos y unos planes académicos que de verdad estén orientados hacia lo que requiere el mundo laboral y el mercado laboral y que los jóvenes que salen de la universidad o que salís de la universidad tengáis unas expectativas laborales porque de verdad es lo que os vais a encontrar fuera. Fijaos, hay que cambiar. Pero eso es el programa educativo del Partido Popular. Claro, ahora lo que nos ocurre es que hay un candidato que se presenta a las elecciones por el Partido Socialista que es el responsable o uno de los mayores responsables de la situación educativa que tenemos en estos momentos. Y de educación, cuando habla de educación pública recordando las tasas de fracaso escolar que tenemos hoy gracias al modelo que él implantó dan ganas de decirle señor Rubalcaba usted es muy responsable de la situación que tenemos en estos momentos así que no presuma de escuela pública porque es con el Partido Popular con quien vamos a tener la escuela pública de mejor calidad. Este programa que tenemos en el Partido Popular es para todos los españoles sin distinción de dónde viene cada uno ni de a quién haya votado cada uno en el pasado. Que lo importante no es a quién se haya votado antes sino cambiar cuanto antes. ¿Verdad? Y es posible que haya muchos indecisos pero yo creo que hay mucha gente que ya ha decidido que es necesario cambiar. Eso también lo creo. Y por lo tanto a todos esos indecisos y a todos esos votantes del Partido Socialista que han visto defraudadas sus expectativas y que se han sentido engañados por el Partido Socialista yo les pediría que se sumaran al cambio. Que se sumen al cambio porque este cambio tiene que llevar para un gobierno que sea de todos no de un partido político no de una ideología concreta. Necesitamos un gobierno que sea un gobierno ejemplar y que sea el gobierno de todos. Y a los indecisos les pido que se sumen. Y resulta que ahora a todos esos jóvenes que nosotros les queremos decir que se sumen al cambio hay otros que les están diciendo que no, que nosotros bueno, que con un partido como el Partido Popular que si se va a hacer no sé qué o se va a hacer lo de más allá no, no. Es que lo que sí que no se cree nadie es que quien nos ha metido en este túnel que es la crisis ahora nos quiera meter también en ese túnel del tiempo que parece que nos quieren meter. Y lo que no se cree nadie es que quien nos ha sumergido en la crisis nos vaya a sacar de la crisis. Y lo que no se cree nadie es que quien ha provocado que la economía esté hecha a cenizas ahora venga de bombero. Claro, eso no se lo cree nadie desde luego los jóvenes son muy inteligentes. Los más. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis mucho más despierto que el resto de la población el sentido crítico. Y no permitís y no admitís que nadie os engañe. Y por eso este partido siempre va a contar con los jóvenes y va a hacer lo que los jóvenes decís que hay que hacer que es hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Eso es lo que voy a decir. Y os voy a decir una cosa aunque ya había terminado mi intervención pero no me quiero ir de aquí sin decirosla. Vosotros no os rindáis. los que estéis aquí y los que nos puedan estar escuchando no os rindáis. Vais a pasar momentos malos en vuestra juventud y luego después también a lo largo de vuestra vida igual que vais a pasar momentos muy buenos y todavía os quedan por llegar los momentos mejores que vais a pesar en vuestra vida. Pero no os rindáis. No dejéis caer los brazos. No os entreguéis a la rutina. No os rindáis. Tenéis una obligación en la vida que es perseguir vuestra vocación y hacerle caso a vuestro corazón. Y os lo digo de verdad. Hacerle caso. Hacerle caso. Y luchar por conseguir lo que vosotros creéis que puede ser vuestro futuro. Tenéis que luchar vosotros. Vosotros. Porque no va a luchar nadie. Tenéis que luchar vosotros. Y si lucháis por vuestro futuro y os forjáis vuestro destino vosotros y no os lo hacen otros es como de verdad os vais a sentir libres. Y os vais a sentir más vosotros mismos y vosotras mismas. Y más libres cuanto más deis de vosotros lo mejor de vosotros mismos. Es como mejor os vais a sentir. ¡Gracias!